y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Rural. Y estamos de vuelta con más de Chic Magazine, yo soy Normizaba y ahora nuestros consejos Chic. Veremos el look de la temporada, los indispensables para lograr el look bogo o rural Chic. Veamos. Siete formas de combinar un look rural Chic. Loca por las botas, los zapatos son el centro de esta tendencia. No importa si son altas o bajas, las cowboy boots siempre serán tu mejor opción. Mirada dulce, haz que se pierda en tus ojos con románticos tonos en beige. Aplica los colores más claros sobre tus párpados y los más oscuros en las esquinas externas. Hot Chic. Los vestidos Fit and Clear son perfectos para todo tipo de cuerpo. Su diseño te ayudará a marcar tu figura, al darte un efecto de reloj de arena. Espíritu floral. Saca lo más glamoroso de tu lado vaquero con zarcillos llamativos, pelo voluminoso y tacones extra altos para ser el centro de atención a donde quiera que vayas. Vaquera cool. De rockstar a cowgirl, los flecos siempre son un detalle ultra llamativo. Esta temporada prueba combinarlos con unos jeans rotos y lograrás un look que funciona para el fin de semana, una noche de fiesta o lo que prefieras. Campo abierto. Cuando uses tus shorts de jean, prueba combinarlos con una camiseta ultra girly para completar tu look. Es la manera perfecta para verte sexy y cute a la vez. Esencia boho. Dale un extra a tus maxi dress con un chaleco bordado. Además de verte bohemia, te dará un aire setentero super cool. Y me encanta este estilo porque además que te ves super sencilla, te ves chic. Y ahora presta mucha atención porque te iremos las maneras más sencillas de hacer un detox. Veamos. Nueve maneras simples para desintoxicar tu cuerpo. No te preocupes, no tienes que dejar de comer ni beber solo jugos. Sigue estos sencillos pasos y te sentirás como nueva. Empieza tus mañanas con un vaso de agua tibia con limón. La temperatura del agua es importante ya que las comidas y bebidas frías pueden alterar tu organismo y causar que tu sistema digestivo se haga lento. Exprime la mitad de un limón y espera de 15 a 30 minutos antes de comer tu desayuno. Haciendo esto, conseguirás una enorme cantidad de nutrientes y vitaminas como vitamina C, potasio y pectina que te ayudará a disminuir antojos durante el día. Además, estimula la enzima que regula la función hepática para que tu cuerpo pueda desechar toxinas con mayor facilidad. Toma un poco de carbón activado. Este polvo insaboro e inoloro lo puedes encontrar en las tiendas donde venden suplementos alimenticios. Elimina los restos de toxina antes de que puedan dañar tu cuerpo. Mézclalo con jugo de limón y un poco de miel de abeja para un té negro delicioso. Si quieres algo caliente, toma caldo de hueso en lugar de sopa. Completa tu plan alimenticio con una taza de caldo de hueso de res o pollo. Con esto, sanas y reparas tu organismo. Le puedes añadir un poco de zanahoria, apio, cebolla y ajo. Si tu comida viene empacada en una bolsa, caja o lata, déjala. Esta es la regla de oro. Procura eliminar las comidas procesadas y preempacadas. Un plan lleno de frutas y verduras orgánicas, granos enteros, semillas y legumbres es naturalmente desintoxicante. Cambia las semillas de girasol por semillas de hinojo. Estas dulces semillas están llenas de antioxidantes. Cuando las masticas, liberan aceites benéficos que mejoran tu digestión y balancean los niveles de azúcar. Consume probióticos. Los lactobacilos son bacterias buenas que habitan en las membranas del intestino, previenen enfermedades y eliminan toxinas. Lo puedes encontrar en el yogurt. Incrementa el porcentaje de cacao de tu chocolate. Si comes 70% cacao, ahora escoge uno que tenga el 80%. Usa especias. Las especias como el jengibre, canela, pimienta de cayena, cúrcuma y comino son limpiadores naturales y ayudan a tu cuerpo a alcanzar su punto de saciedad con menos comida. Termina tu día con un té de manzanilla. No solo te ayudará a eliminar el insomnio, sino que te ayudará a asimilar y digerir tu última comida. Y a mí me encanta hacer detox porque además de que el detox, le digo, señores, no es para adelgazar, pero te pone la piel espectacular, el pelo te lo pone hermoso y además te ayuda a desintoxicar antes de empezar una dieta. Y ahora toma nota porque te diremos cómo verte súper chic con tus flats. No eres fan de usar tacones. Aprende cómo reemplazarlos por unos chic y cómodos flats. Sleek black. Los flats de color negro pueden ser sexys, elegantes y versátiles, tal y como lo serían unos tacones negros. El único tip es saber combinarlos. Animal print. Un poquito de animal print va con todo. No importa si se encuentra en un estileto. Mantén un outfit natural en cuanto a combinaciones de color y texturas ricas para lograr un look más elegante. Tall boots. Un buen par de botas con tiro alto nunca deben estar flojas alrededor del tobillo. Lo mejor de estas boots es que se ven bien con o sin tacón. Day to night metallic. Los zapatos metálicos son la última tendencia en moda versátil para usar de día y de noche. ¿Qué mejor que poder usarlos todo el día y toda la noche? Statement shoe. Si te preocupa que un par de flats con un print llamativo quite toda la tensión del resto de tu look, balancea con más accesorios llamativos en tu outfit. Minimalist sandal. Una buena sandalia minimalista tiene que ser lo más low profile que se pueda. La mezcla de color entre tu outfit y tus sandalias o con tu piel es perfecta para no robar la tensión de otras partes de tu look. Statement booty. Los botines son los zapatos que más favorecen cuando terminan justo en la parte más angosta de tu pierna entre tu tobillo y la mitad de tu pierna. Perfectly nude. Los zapatos limpios siempre se ven bien, pero esto es especialmente cierto si tus zapatos combinan con tu tono de piel y son flats. La ilusión que se crea con un zapato nude es como si no trajeras zapatos. Manténlos limpios o si no parecerá que tienes pies de cavernícola. Y definitivamente yo soy amante de los flats porque no siempre tienes que andar en zapato alto para verte cool. Miren los que tengo puesto hoy son súper cómodos además súper chic recomendado 100%. Te sientas en las nubes caminando con ellos. Y bueno seguimos con más de Chic Magazine. Yo soy Normizada no te apartes porque esto está súper bueno. Ya volvemos. Menta y Canela el mejor manicure pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durad. Menta y Canela